Identificado como el mes de la patria, inició septiembre y con él, las actividades para conmemorar el 205 aniversario de la independencia de México. En la Plaza de Armas, con la representación del gobernador Rubén Moreira Valdés, el coordinador de asesores, Francisco Niebla Vargas fue el encargado de poner en marcha las actividades cívicas, artísticas y culturales de noviembre. El discurso oficial estuvo a cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Oscar Nájera Davis. Nunca el camino estará totalmente recorrido porque el motor de México es inagotable, como lo es su historia, como lo es su gente, como lo es su destino. Estimadas amigas y amigos, porque la lucha de independencia significó para México mucho más que libertar a una nación colonizada por una metrópoli. Y porque la lucha de independencia de 1810 fue la simiente de un país nuevo en pos de justicia, de igualdad y de seguridad. Y hoy, a 205 años de aquel grito libertario, tenemos las bases constitucionales, sociales y políticas para hacer realidad el sueño de aquellos mexicanos. Hoy, en México se ha puesto en el centro del derecho al ser humano universal, con igualdades para todos sin excepción, con sus diferencias, con sus particularidades, de manera indiscriminada. En el evento, estuvieron representantes de la Secretaría de Educación, Cultura, de la Sexta Zona Militar y del Ayuntamiento de Saltillo, maestros y estudiantes de diferentes planteles educativos. Como parte de estas actividades, se inauguró en el Museo de Gobernadores de Palacio de Gobierno la exposición del cineasta y escritor José Revueltas, llamada Palabras de Tierra y Agua. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informo, Eduardo Hernández.